Música Coasar TV, las noticias en breve Este jueves se lleva a cabo los funerales de los 12 fallecidos en un accidente carretero el día de ayer en el municipio de Uruapan, Michoacán Las colonias que rodean al Jardín de Nillos Juan Escutia están de luto Dos alumnos hermanos y la madre de estos perecieron en el accidente Familiares de víctimas revelaron que la empresa transportista de Uruapan solo se ha comprometido a indemnizar a los deudos con 4 mil pesos El paro educativo que protagoniza la CENTE en Michoacán cumple 17 días, más de 600 mil alumnos permanecen sin clases y el 80% de las 11.285 escuelas de básica en el estado están cerradas según cifras de los paristas Maestros de la CENTE amenazan con bloquear este jueves diversos centros comerciales de Morelia como parte de las medidas de presión contra el gobierno estatal mientras el plantón en el centro de la ciudad continúa Autoridades del Centro Estatal de Oncología y del Área de Mercados del Ayuntamiento de Morelia firmaron un acuerdo para practicar colposcopías alrededor de 300 mujeres comerciantes de la ciudad con el objetivo de detectar y prevenir cáncer de cervix La Secretaría del Migrante de Michoacán emitió una alerta a los paisanos que intentan cruzar en territorio estadounidense sin documentos, sobre todo por las zonas desérticas donde las temperaturas alcanzan los 50 grados centígrados El Instituto Electoral de Michoacán espera la solución del conflicto con la tenencia Morelos en Morelia donde familiares y amigos de los dos niños asesinados advirtieron que impedirán la instalación de casillas el primero de julio Andrés Manuel López Obrador ganó en el simulacro de elección presidencial que llevaron a cabo alumnos de diversas escuelas y facultades de la Universidad Michoacana El candidato de las izquierdas obtuvo 61.18% de los 3.117 votos El pridista Enrique Peña Nieto 19.05% La panista Josefina Vázquez Mota el 8.14% y el aliancista Gabriel Cuadri el 7.53% Cuasar TV, las noticias en breve